Bueno, me voy a casa, un poquito torcida la cámara, pero ahí se queda. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pues iba grabando, sí. Ahora voy a llegar a Independencia. Ahora voy a pasar a Independencia. Ahora voy a pasar a Independencia. Ahora voy a pasar al otro lado. Bueno. 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 acción de la goya con la venida goya acción de la goya se va a pasar en roja los payasos sin manos los payasos sin manos los alemanes que nunca faltan los apuramos pasamos estas son las bicicletas de la ciudad de las que va a ir delante las bicicletas que se paga una mensualidad y Estas son las bicicletas de la ciudad. Aquí viene el tranvía, ese es el tranvía. Gracias.